La primera parada de picnic al lado de la ruta. Es un momento épico, es un sándwich de miranga épico. Tomame nota de la cantidad de enanos y jardines. Tomame nota de la cantidad de enanos y jardines. Tomame nota de la cantidad de enanos y jardines. Tomame nota de la cantidad de enanos y jardines. ¡Gracias!